Seguimos adelante con el Premio al Joven Empresario del Año, que es para Didac Sánchez. Recoge el Premio Didac Sánchez, entrega a don Javier Suñer, Coordinador de los Premios El Suplemento. El grupo Legisdalia, con sólo 18 años de edad en primera generación y sin proceder de una familia adinerada, creó Legisdalia hace cuatro años, un bufete especialista en la ley de protección de datos y otras ramas del derecho. Crea Subrogalia, empresa especializada en la gestación subrogada, con oficinas propias en ocho países y con más de 250 nacimientos cada año, y Eliminalia, puntera en la eliminación de datos en Internet. El grupo es además propietario de la prestigiosa Clínica de Reproducción Asistida, Instituto Llegra Tres Torres de Barcelona, la Clínica de Cirugía Estética Hilton y recientemente de la productora musical Wave Music. Sánchez también es el promotor del proyecto para la regeneración democrática de la Cámara de Comercio de Barcelona, al que se han adherido hasta el momento más de 40 empresarios. Su último proyecto, con 22 años, es la Fundación Ideas Didac Sánchez, destinada a ayudar a jóvenes emprendedores que, como él, a una corta edad, ya tienen inquietud por crear su propio futuro. Buenas noches. Posiblemente sea el empresario más joven de esta sala. Algunos pueden pensar que el viento siempre ha soplado a mi favor, pero puedo garantizar que han sido momentos muy difíciles. Un amigo mío, empresario también, me dijo una vez que solo conocía dos deportes de riesgo en esta vida. Uno el puenting y el otro el ser empresario. Desde aquí quiero mandarle un fuerte saludo y decirle cuánta razón, amigo, cuánta razón. Quiero agradecer también a la organización el haberme otorgado este galardón. Si ello sirve para que otros jóvenes puedan emprender como hice yo. Si es así, habré merecido este premio. Muchísimas gracias y buenas noches.